Hola, les habla el Dr. Luis Felipe Felipe. Un estudio recientemente, usando miles de mujeres, mostró que las mujeres que tienen alto consumo de pescado en su dieta, al igual que alto consumo de legumbres y de vitaminas 6, posponen la menopausia por algunos años. El estudio muestra que estos alimentos saludables ayudan a aumentar la vida reproductiva de la mujer y los años que le quedan antes de que se presente el climaterio y por siguiente la menopausia. Pudiese ser que estos alimentos tengan altos contenidos del aceite Omega 3, el cual se ha relacionado con múltiples beneficios. Lo importante es que cuando consuma Omega 3 sea de buena calidad y venga de peces de aguas profundas que corren libremente porque otros Omega 3 se han relacionado con efectos perjudiciales para la salud. Siempre recuerde que la medicina debe ser usada en forma de profesión y nunca en forma de negocio. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!